Tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo cuando no era más que un niño sin miedo a la libertad No envejecerás jamás, amigo, hermano, maestro siempre como un padre nuestro en boca de algún chaval Te han robado el corazón los muchachos de la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarán Te han robado el corazón los muchachos de la escuela Ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar Música Te han robado el corazón los muchachos de la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarán Te han robado el corazón los muchachos de la escuela Ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar Ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar